¡Hola! ¿Qué tal? Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable, y en esta ocasión quiero mostrarte el lugar en donde estoy. Esto es la costa de Miami. Estamos en la zona de Miami Beach, una zona de hoteles y residencias de lujo, frente al Océano Atlántico. Bueno, esto es uno de los premios de la gestión empresarial. O sea, una buena gestión empresarial te va a permitir no solo tener un buen nivel de vida en tu país, darle educación a tus hijos, formarte permanentemente y hacer crecer tu empresa, sino que además va a permitirte viajar, descansar, trabajar muchas menos horas y darte estos lujos, como me estoy dando yo, de conocer lugares hermosos, realmente muy lindos, y que a la vez te permiten conocer mercados, productos y tendencias, y adelantarte a tus competidores y también conocer nuevos mercados para hacer más negocios que sean rentables. Sin más, me despido. Y para más información puedes ingresar a www.gestionempresarialrentable.com. Gracias.